para una mejor experiencia use audífonos en caso de requerirlo active los subtítulos vivo en un lugar que es muy chico para ser considerado una ciudad pero muy grande para ser un pueblo digamos que están vías de desarrollo aquí pueden encontrar tiendas de autoservicio mercados una que otra tienda departamental las cuales han ido llegando con el tiempo para modernizar más el lugar eso además de otras cosas que hacen creer que se está urbanizando hace unos ocho años llegó hasta aquí un cine local no era ninguna de aquellas grandes marcas nacionales o internacionales no para nada era más bien uno que tenía una que otra sucursal en la ciudad capital del estado y que buscaba expandirse recuerdo muy bien el nombre de aquel cine cinemas colonial era el que durante algunos meses fue la sensación aquí todos quieren ir a visitarlo ya que era el principal atractivo turístico que teníamos pero la emoción así como la vida de ese cinema no duró mucho la gente de aquí no tenía el recurso necesario para ir más de dos veces a la semana a ver sus funciones las cuales eran muy limitadas con unas cuatro películas en cartelera lo mucho el costo por mantenerlo y el bajo ingreso hizo que aquel cine fuera reduciendo sus presentaciones hasta el día en el cual cerró por completo se había ido totalmente a la quiebra las instalaciones fueron cerradas y parcialmente desmanteladas por parte de sus dueños se llevaron todo lo que era útil y lo que no se quedó regado en sus pasillos con el tiempo ese cine que no era muy grande tendría unas cinco salas únicamente con capacidad para menos de 60 personas cada una comenzó a ser vandalizada y usada como escondite para gente sin hogar o para personas que iban a doparse a escondidas mis padres me llevaron unas tres o cuatro veces a ver alguna película en el tiempo donde funcionaba el cine yo tendría unos 10 años quizás para aquel entonces y medio me acuerdo cómo solía ser ese lugar antes de su abandono el terreno donde está ubicado es en una buena zona céntrica por eso se volvía muy común pasar por ahí y aún ver aquella edificación desatendida tras algunos años de su abandono recuerdo que una tarde mi hermano mayor junto a varios de sus amigos entraron a escondidas a aquel cine abandonado se rumoraba que varios chicos se habían ido antes y que según en ese lugar se aparecían fantasmas ya saben las clásicas leyendas que surgen de los lugares abandonados bueno mi hermano fue por curiosidad a ver si era cierto aquello que se decía desde el cinema cuando regresó recuerdo perfectamente que le pregunté qué viste si es cierto que asustan mi hermano estaba nervioso y sus ojos tenían esa hinchación consecuente después de haber llorado no no vi nada dijo después de eso se fue a su cuarto no salió por un fin de semana completo algo había pasado ahí que no le quería decir a nadie bueno ese cinema se convirtió en leyenda y a su vez en un sitio de referencia entre los pobladores mucho tiempo después en internet se empezó a ser famoso el tipo de vídeos de exploraciones urbanas parece entonces yo estaba en la preparatoria y ese tipo de vídeos me llamaba mucho la atención no sólo a mí sino a tres de mis amigos impulsados por esas creaciones pensamos en ir a visitar aquel cine abandonado a ver qué podíamos encontrar a decir verdad teníamos muchas ganas de entrar alentado por los vídeos y sobre todo por la insistencia de mis amigos no tardamos mucho en decidir entrar incluso fue esa misma tarde que lo haríamos tres de mis amigos cuatro conmigo nos vimos a las cuatro de la tarde en la parte trasera del cinema no era muy difícil entrar había varios huecos que se habían hecho para su ingreso de manera ilegal en su interior todo estaba oscuro había un olor muy fuerte a heces y a humedad tenía mucha basura regada lata de refresco bolsas empaque de comida chatarra de los vagabundos muy probablemente llegamos a pensar y era de ellos precisamente de los cuales debíamos cuidarnos en caso que alguno aún viviera ahí uno de mis amigos grito fuerte el eco rebotó en todo el lugar quería ver si alguien se encontraba dentro del cine prendimos la linterna de nuestros teléfonos y empezamos a caminar totalmente desvergonzados hablábamos en voz fuerte reíamos y grabamos pequeños clips nos sentíamos exploradores urbanos así como los que veíamos a diario en las paredes aún se encontraban algunos carteles pegados de las últimas películas proyectadas hace años caminamos hasta la primera sala la cual era más grande de lo que recuerdo casi todas sus butacas estaban despegadas y arrombadas en una esquina donde se supone que debería estar la pantalla había puros grafitis vamos hasta arriba donde se proyectaban las películas dijo uno de mis amigos con cuidado subimos los escalones aquel cuarto estaba abierto y en el piso había varias fundas o protectores de películas todas se las habían llevado ahora sólo quedaba basura mientras bromeábamos me quedé viendo fijamente a los grafitis que estaban en la pantalla una sombra pasó corriendo de un lado a otro muy rápido silencio silencio vi algo hay una persona en la pantalla se ve su sombra todos se callaron de inmediato con cuidado se asomaron y en efecto ahí se encontraba una sombra parada justo en la puerta de la salida de emergencia nos agachamos y apagamos las luces de nuestros teléfonos ha de ser un vago no creo que nos haga nada somos varios bajemos así como si nada si nos hace algo se la armamos de pleito sólo aguas con que no traiga filero esas palabras de mi amigo nos dieron valor prendimos las linteras y comenzamos a bajar las escaleras del costado derecho haciendo algo de bullo descendimos era la forma en cómo nos dábamos algo de valor supongo cuando llegamos justo en la puerta aquella sombra ya no estaba creímos que era nuestra imaginación reímos y salimos al corredor para ir a la segunda sala cuando estábamos parados justo en aquel corredor nuevamente vimos como aquella sombra entró a la segunda sala todos lo vimos pero todos creímos que que si era un vago que nos estaba espiando déjenlo vámonos a la sala 3 dijo uno de nosotros me comenzó a dar mala espina aquella sombra les dije qué tal si no es un vagabundo le recordé la vez que mi hermano había entrado aquí y cómo actuó los días posteriores todos se quedaron quietos al parecer el mismo miedo que yo sentía ellos empezaron a sentirlo se seguros que quieren ir hasta aquella sala o nos regresamos les dije insistentemente yo creo que fue por no demostrar ese miedo o esa debilidad todos ellos dijeron vamos vamos no pasa nada aunque yo sé que estaban aterrados al igual que yo cuando entramos a la sala 3 hasta el fondo había una luz muy pequeña como si alguien estuviera alumbrando de entre las butacas que estaban hasta la última fila pero la luz se apagó rápidamente aquí también hay alguien yo creo que mejor nos vamos no busquemos problemas les dije mientras le susurraba a mis amigos un quejido de dolor se escuchó muy fuerte justo enfrente de nosotros justo al otro lado de las butacas aquel quejido se iba intensificando como si se acercara más y más los cuatro salimos corriendo de la sala estábamos totalmente asustados corrimos hasta la dulcería o lo que era la dulcería del cine ahí paramos vámonos vámonos de aquí gritábamos buscando la salida esa que fue por donde entramos el quejido aún se escuchaba como si estuviera acercándose los cuatro alumbramos con nuestras lámparas aquel pasillo donde estaban las alas sólo para ver cómo un hombre se venía arrastrando por el pasillo era una clase de sombra gris eso venía quejándose mientras se arrastraba por todo el suelo del cine gritamos aterrados de verlo corrimos como dios nos dio a entender hasta ese hueco por donde entramos cuando estábamos ya afuera aún se escuchaba aquel eco de ese quejido del hombre que se venía arrastrando no podíamos creer lo que habíamos visto en verdad adentro del cine si hay algo si espantan sentados nos pusimos a reflexionar sobre lo que había pasado lo que habíamos visto hace unos minutos cuando llegué a la casa tenía la cara desencajada mi hermano mayor estaba en la cocina cenando oye hermano hoy entré al cinema él dejó de comer soltó la cuchara y se quedó viendo su plato lo viste verdad le conté lo que pasó como aquel hombre que se arrastraba nos siguió y la sombra que nos vigilaba no llegaron hasta la sala número 5 verdad no solo a la 3 porque qué hay ahí hermanito no quieres saberlo por tu bien nunca entres de nuevo de acuerdo después de aquella experiencia no quise saber más de aquel cine sin embargo la curiosidad me hizo preguntarme por la sala número 5 pero por lo que he escuchado aquel hombre que se arrastra tiene la mitad de su cuerpo la parte de su tronco hacia abajo es lo que se arrastra en la sala número 5 si tienes una historia que desees compartir puedes enviarle al correo o a través de facebook los links están en la descripción del vídeo si gustas apoyarme haciéndote miembro del canal te lo agradecería mucho y a su vez recibirás grandes beneficios te ha hablado el cuenta historias te deseo una linda y oscura noche te lo agradecería mucho